Me pinché todas las manos, pero hemos ido por la tuna. Esta es la tercera. Están riquísimas. No podemos esperar a que me enfríen. Este sería el proceso. Me parece que está medio verde, pero... Ya veremos. Toda la técnica. Uy, se me cayó de encima de la definida contra. A ver qué tal. No, están muy buenas. Qué dulce. Gracias, tuna. Gracias. Gracias.